Ya regresamos aquí a la zona de juego y bueno pues para el día de hoy me acompañan Javier Bravo y Luis Castallar. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. ¿Qué tal? Y bueno pues primero empezamos con el tema de la selección mexicana de fútbol que bueno inició su camino en el hexagonal final. El viernes pasado allá en Columbus una aduana pues que era la que en el panorama se pintaba como la peor en Estados Unidos. Ya había cuatro antecedentes recientes en donde México perdía 2 a 0 y más allá del resultado pues se veía superado de manera autoritaria por Estados Unidos en cuanto a lo futbolístico. Y ahora bueno pues en un ambiente también por demás complicado por los resultados que habían acompañado Juan Carlos Osorio y sobre todo pues la famosa rotación de jugadores que no ha tenido para nada contentos a sobre todo a la afición. Pues aparece esta selección y bueno consigue una victoria importante en primer lugar porque se inicia con los tres puntos el hexagonal final el camino a Rusia 2018 y sobre todo porque se mejoró un poco en lo futbolístico si bien todavía no convence del todo. Pero me parece que la mayor parte del partido se vio un poquito mejor que Estados Unidos y a final de cuentas se consigue el triunfo que insisto pues me parece que es lo lo más importante no de ese partido en Columbus en el frío Columbus. Así es sin duda alguna un clima hostil Javier Luis Omar estaba el tema de las elecciones en Estados Unidos estaba el propio tema de la maldición que se tenía en territorio estadounidense de tener 16 años sin poder vencerlos de incluso no poder anotarles gol en las últimas visitas. Y me parece que para Juan Carlos Osorio es un golpe de autoridad vencer a Estados Unidos sea de la forma que sea sea Rafa Márquez salvándote en el minuto 85 con uno de sus cabezazos sea en un duelo muy peleado. A mí me parece que para Juan Carlos Osorio arrancar de esta forma el hexagonal le puede dar mucha tranquilidad y mucho margen de maniobra después de que venía de una Copa América desastrosa y que me parece ese era otro tema que lo tenía preocupado al entrenador de la selección mexicana. El mejor plantel que tiene sin duda alguna la selección mexicana en el momento muchos europeos que se vieron bastante bien en la cancha allá de Columbus Ohio y qué bueno que la selección termina por quitarse esta maldición por quitarse esta presión y por sumar los primeros tres puntos en un hexagonal final. Que en teoría se tiene pues que obtener el boleto lo más pronto posible y no andar justamente tan apretados como en el pasado ciclo mundialista. Fíjate que yo no soy tan optimista Luis porque el digo creo que si la victoria es importante siempre es importante ganar siempre es importante romper esas esas maldiciones esas cábalas. Este creo que eso al final le da un respiro algunos decían pues ayuda a sanar incluso el 7-0 esa herida tan grave pero en el funcionamiento creo que todavía hay ciertas dudas. En el planteamiento de la selección mexicana creo que hay yo creo que por lo menos unos 35-40 minutos del primer tiempo en el que se juega perfecto, se juega muy bien. Se cerraron los espacios de manera perfecta y se supieron utilizar también individualidades Giovanni Dos Santos, Tecatito Corona, el propio Chicharito haciendo algunas desbarcaciones, sobre todo jalando muchas marcas. Digo, tenía dos encima. Creo que esa parte fue muy importante y creo que esa dejó a todos satisfechos. Cayó el gol de la Jun y pudieron haber caído otros dos que cayeron en el palo. Un cabezazo de Carlos Vela, el disparo del Tecatito después de una jugada individual impresionante. Se quita a tres marcadores. Creo que eso nos puede dar muchas esperanzas en lo individual. Pero en el segundo tiempo se cae. Se cae y de manera muy preocupante porque Estados Unidos no hizo un recambio fundamental para el segundo tiempo. Lo que hizo fue reacomodar únicamente algunos elementos. Escuchaba en la noche a Mario Carrillo. Digo, pues es alguien que sabe de estas cosas. Digo, a algunos les gustara mucho el capelo. Pero él decía algo que me parecía puntual y creo que hasta ese momento me cayó el 20. Dice, el único cambio fundamental que hizo Jurgen Klisman para el segundo tiempo y con el que mantuvo en jaque al menos en 20, 25 minutos a la selección mexicana, con el que le empató y con el que estuvo a punto de ganarle, fue cambiando a Johnson de un lado a otro. Fue el único cambio fundamental que hizo. Y eso yo creo que sí es preocupante porque en la búsqueda de variantes que busca Juan Carlos Osorio es precisamente que no tenga rival la capacidad de leer y de predecir de manera sistemática lo que va a hacer la selección mexicana. Pues bueno, yo creo que en un medio tiempo Jurgen Klisman lo logró leer y lo que hizo fue hacer un simple cambio que le complicó las cosas de manera muy importante a México. Qué bueno que se ganó, se ganó por un tiro de esquina, un cabezazo del siempre letal Rafa Márquez, que me parece que está convertido en ya una leyenda del fútbol mexicano, de la selección mexicana. Y creo que ya consolidada la máxima figura después de Hugo Sánchez quizás. Pero de ahí en fuera creo que todavía hay muchas cosas que ajustar. Y no creo que tengamos la misma posibilidad de análisis porque contra Panamá se espera otro cambio de alineación. Sí, eso va a ser el tema a analizar para este partido ahora contra Panamá. En el tema de Estados Unidos también quisiera hacer énfasis en la situación de la lesión de Tim Howard. Si bien ya el primer gol, el gol de Miguel Ayun fue todavía con Howard en el campo, me parece que la presencia en sí de este arquero, que bueno sabemos que ha sido también parte fundamental de la selección de Estados Unidos durante varios años y figura sobre todo en partidos contra México, pues me parece que también eso al menos en la situación anímica pesó un poco en los Estados Unidos. A final de cuentas no tenía ese referente tan importante. Si bien estaba la figura de Clint Dempsey y también de Michael Bradley, pero me parece que Tim Howard, el simple hecho de tener esa figura, aporta demasiado a los Estados Unidos. Y si bien Brad Luzan también lo hizo de buena manera en la portería, pues me parece que sí hay una gran diferencia en cuanto a estos dos arqueros. Y bueno, aunque en la jugada del gol me parece que la responsabilidad no cae en el arquero estadounidense, pues me parece que con Howard en la portería podríamos haber estado hablando de otra historia. Fue una gran jugada, resaltar lo que hizo Rafa Márquez, esos movimientos que ya son costumbre, son tradición por así llamarlo, y que a final de cuentas terminan por finiquitar este partido. Y que bueno, también se ha hecho una costumbre que Márquez aparece en ese tipo de partidos, en Mundiales, en Copa América, en eliminatorias mundialistas ahora. Y bueno, pues a sus 37 años sigue siendo un referente. Y me parece que ni siquiera Héctor Moreno, el del resto de los defensas mexicanos más avanzados, todavía alcanza a acercársele a su nivel y que incluso pues a cederle el café de capitán. Ojalá le alcance a Rafa Márquez la gasolina para llegar a Rusia, porque si no yo no veo otro líder en la cancha como lo es actualmente Rafa Márquez. Y bueno, Javier habla del cambio de Johnson de banda. Tú Luis Omar hablas de la salida de Howard por el tema de la lesión. A mí me parece que Juan Carlos Osorio le empieza a cobrar factura no tener este plantel para prepararse a lo largo del ciclo mundialista. Y un cambio muy puntual. Entra Hugo Ayala por Diego Reyes que estaba amonestado y ahí es donde se le hace bolas el atole justamente a Juan Carlos Osorio. Ayala es el que comete de esta forma o por donde entra el gol estadounidense. Me parece que es ahí donde se descompone la figura táctica del estratega colombiano. Y yo no sé si es parte de que juegues tantos partidos amistosos con un plantel B o con un plantel C y que no puedas entonces tener al plantel europeo para justamente probar qué sucede en caso de que te falte tal o cual jugador. El técnico colombiano tiene que adecuarse a los tiempos de fechas FIFA, de jugadores que están dispuestos o no están dispuestos, de equipos que les prestan a sus jugadores o no. Y a mí me parece por eso rescatable que Osorio y el plantel de la selección mexicana terminen por rescatar este triunfo que es histórico y que me parece, repito, va a ser sin duda alguna trascendente para poder vencer el día de mañana a Panamá. En el caso de Estados Unidos, si pierde mañana contra Costa Rica, estarían poniendo en aprietos la clasificación al mundial por lo corto y lo reducido que es este hexagonal. Y en caso contrario, si México le pega a Panamá, estaría teniendo un gran colchón para poder llevar de forma más tranquila esta calificación a Rusia. Yo creo que los exámenes están ahí puestos para poder reafirmar si esto fue un accidente del fútbol en un momento dado o si realmente ya hay una, sobre todo una base ya perfectamente cimentada. Yo puedo entender que Juan Carlos Osorio haga tantos movimientos porque en realidad hay un plantel bastante amplio. Creo que no utilizó a Oribe Peralta, no utilizó a Marco Fabián, que pasan por un buen momento. Oribe Peralta que está convertido también en un guerrero dentro de la selección mexicana, más allá de lo que hagan en América, en la selección, cuando ha sido llamado ha cumplido perfectamente. Entonces tienes ahí una garantía. También tienes a Raúl Jiménez. Tienes varias piezas. Jonathan Dos Santos tampoco tuvo actividad. El Chucky Lozano y bueno, así línea por línea. Yo creo que hay algunos cambios que se vienen contra Panamá. Me parece que los que acabo de mencionar van a tener actividad en ese partido. Decía incluso Bolillo Gómez Llanas en las conferencias de prensa posteriores que entendía muy bien la idea de Juan Carlos Osorio y si nos conocemos es la misma idea, no es el mismo plantel evidentemente, pero comprende más que nada lo que él hace. Y Bolillo lo ha practicado también. En los partidos preparatorios ha hecho algunas rotaciones. Tiene que ver con el estilo y la escuela que tienen en Colombia y de alguna manera pues lo tiende a justificar, pero Panamá no tiene un plantel tan vasto. Entonces ahí es donde el Bolillo pues tiene que utilizar a los mejores. Es un plantel que ha sumado muchísimo su nivel. Yo creo que Panamá está convertido en uno de los equipos que más avanzado, pero que más preocupan y que más sustos están por meter realmente. Ellos debieron de ir al Mundial de Brasil también. En lugar de México. Sí, por supuesto que sí. Ellos debieron haber ido al Mundial. Creo que están trabajando para ello, para llegar a Rusia. Y entonces yo creo que está esa visita contra Panamá. También se deberá de ir a visitar a Costa Rica y se deberá visitar también a Honduras. Entonces creo que esos restos de partidos estarán por probar realmente si Juan Carlos Osorio está logrando imprimir esa idea de rotación que tiene tan contento a los jugadores porque... Sí, todos juegan. Y que bueno, para este partido contra Panamá precisamente por lo menos esas tres rotaciones seguras, que es el caso de Guardado, de Vela y también de Salcedo, que si bien Salcedo entra de cambio, se va expulsado, lo más seguro es que iba a iniciar como titular contra Panamá, pero bueno, se pierde esa posibilidad. Y esos son los tres jugadores que seguro no van a estar contra Panamá. Incluso ya Vela y Salcedo ya no están concentrados. Guardado sí, pero no va a poder participar debido a una sanción. Y bueno, pues así se presentaría seguramente también la portería. Está mucho esta disyuntiva de si Ochoa o Corona. Me parece que fue por demás acertada la decisión de poner a Talavera contra el equipo de Estados Unidos. Y bueno, pues ahora está esa disyuntiva. La convocatoria es la que tiene mejor estadística. Talavera tiene menos convocatorias, evidentemente, que Ochoa y Corona. Pero en la estadística de los goles recibidos, todavía el porcentaje es muy favorable. Y en la realidad, Corona y Ochoa no son ni cerca de lo que es Talavera actualmente. Ochoa, entre la complicación de jugar en un colero de la Liga Española y Corona, entre la complicación de jugar con el Cruz Azul. Ahora entiendo, Talavera tiene que ser el arquero titular y tendrá que ser siempre. Y que en determinado momento Corona mostró un nivel superior a, por ejemplo, Ochoa, Talavera, el mismo caso de Moisés Muñoz. Pero en la actualidad es correcto. Talavera me parece tiene muchísimo mejor nivel que el resto de los arqueros mexicanos. Que Vela se vuelve a bajar de la concentración porque va a ser papá. Yo no estoy tan seguro, conociendo a Vela, de que yo creo que va a llegar en un mes y va a decir, no quería todavía salir el chamaco. Pero bueno, así es el tema. Lo titular, lo titular seguro. Pues ojalá que sí sea por el tema de la paternidad. Pero bueno, ojalá que mañana contra Panamá, ciertamente un rival complicado, vuelve a estar en el hexagonal final. Le pegaron a Honduras como visitante en el propio territorio catracho. No es asunto menor ahora meterte a otra cancha en la que tienes no sé cuántos años sin poder sacar un resultado positivo. Hay otro reto para Juan Carlos Osvaldo el día de mañana. Pero también importante esa parte. Se inicia con lo más complicado. Por lo menos el de Estados Unidos y una cancha también complicada como es Panamá. Buenas pruebas para ver si realmente tiene pasta para seguir la eliminatoria y de una vez ya tomen la decisión si es que van a cambiar de técnico. Yo quería destacar también la postura de la Federación Panamánea de Fútbol llamando a los aficionados a respetar al rival, a olvidar ya viejas rencillas. Los propios jugadores de Panamá mandaron ese mensaje y ya está todo olvidado. Al final de cuentas creo que la postura del bolillo es también de destacar. Dice, a ver, no nos hagamos bolas. O sea, juegue mal, bien, como sea México, va a pasar al Mundial. Sí. Entonces eso creo que ya... O con penales regalados o en la Copa Oro. Va a quedar más que claro. Entonces no tiene caso estarnos martirizando con un asunto como el del penal de la Copa de Oro del año pasado. Y creo que eso es algo... Habla de una civilidad deportiva de parte de Panamá que me llama mucho la atención porque muchos pensarían que siendo un fútbol en desarrollo no tendrían una mentalidad tan madura, yo lo diría. Digo, es una mentalidad madura que no tuvo Jamaica, que tiene más tiempo trabajando y con más tiempo peleando por mundiales. Y que ya fue un Mundial, ¿no? Sí, hay Tobago. O sea, son equipos que a veces les cuesta esa parte, incluso a El Salvador. Que no ha tenido el propio México, Javier. Digo, México siendo el gigante o uno de los grandes de la Confederación, me parece que tendría que ser el que marca la pauta en estas acciones. Panamá llamando al respeto a la hora de los himnos nacionales. Ahora en el partido contra Estados Unidos, que las dos escuadras se combinen para una foto que llama a la unidad y a la concordia en medio de un clima tan hostil por la política estadounidense. Qué bueno que tenemos entonces al menos estos dos estandartes para arrancar en paz el hexagonal. Y precisamente esa imagen, destacar que fue a final de cuentas decisión de los propios jugadores hacerla. Se hablaba de que la iniciativa había nacido de parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Los que se habían mostrado un poco reacios a hacerla fueron los de la Federación de Estados Unidos. Pero a final de cuentas son los propios jugadores quienes toman la determinación de llevarla a cabo. Aunque se tenía ese cierto temor por la situación política que existe en Estados Unidos a raíz de las elecciones presidenciales. Sí, bueno, pues el partido mañana y México ahí pues tratará de iniciar con dos victorias consecutivas, este hexagonal final. Y como lo comentaba Luis, tratar de finiquitar su pase a Rusia 2018 lo más pronto posible. Aquí terminaría el hexagonal final en este año y continuará hasta el próximo para justamente para estas fechas en noviembre de 2017 conocer ya los calificados al Mundial y al equipo que jugaría el repechaje del área de CONCACAF. Se tiene a la boca chicharrón, Luis Omar, con el repechaje. Pues sí, ya vivió uno México. Todavía es el más boleto, hombre. Por lo menos hay dos partidos más, ¿no? Y bueno, pues también pasamos a otro tema que surgió justamente la semana pasada en específico el día viernes, la situación del Estadio León, de la posesión de este inmueble, en donde, bueno, pues desde que en junio pasado el primer tribunal colegiado de materia civil había decidido mandar la solicitud que había hecho el municipio de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso. Bueno, pues el viernes pasado precisamente los ministros de la Suprema Corte determinan no tomar el caso, desechan esta posibilidad. Y bueno, pues justamente es una situación que va en contra del municipio de Nueva Cuenta. Ya se habían hecho dos fallos a favor de Roberto Sermeño Reyes, hijo de Roberto Sermeño Vargas, ex dueño de León, y también que, bueno, pues forma esta dupla empresarial con Héctor González. Y que, bueno, pues ya se habían hecho dos fallos, ambos, durante la administración anterior que encabezó Bárbara Botello. Y que, bueno, pues ahora sufre un nuevo traspié, ¿no? Después de que la Suprema Corte se eche esta opción y el primer tribunal colegiado de materia civil volverá a tomar este caso, ¿no? Será quien determine, a final de cuentas, pues la resolución final en este litigio que existe, ¿no? Sí, bueno, lo que sucedió, y yo tomaría la frase de Arnoldo del viernes pasado, la decisión de patear el bote nada más hacia adelante para hacer algo de tiempo, bueno, pues el bote ya lo alcanzamos otra vez, y realmente, pues hay realmente más señales a favor de Roberto Sermeño e hijo, y Héctor González, que es el que compra el juicio prácticamente. ¿Te sonó el del capitán Cabernícola? Sí, el del capitán Cabernícola, sí, por eso casi me sale la carcajada, Javier. Pero bueno, realmente es un juicio muy complicado, son demasiadas anomalías dentro del juicio, desde origen, el origen y el resquicio legal por el que se está colando Roberto Sermeño, que es la disolución de ese fideicomiso cuando no se tenía que disolver, no tenía que disolverse aun cuando el señor estaba encarcelado, eso no le restaba los derechos que ya tenía ganados como parte del fideicomiso. Esa fue una mala lectura jurídica que se hizo en su momento, estaba como secretario del ayuntamiento Francisco García León, que todavía activo en la política, coordinó la campaña de Héctor López Antillana, hoy alcalde, él fue el que estaba como, digamos, el elemento legal, pues el asesor legal que tenía el fideicomiso entre el municipio, los dueños del equipo y los dueños de los palcos, que ellos también tienen un derecho. Los dueños de los palcos que hoy han impulsado un movimiento en redes sociales, creo que ya no tienen mucha actividad, pero en su momento tuvo bastante, la de Salvemos Nuestro Estadio. Bueno, ellos deciden disolver el fideicomiso, y lo deciden en un mal momento, ¿por qué? Porque ya estaba en vísperas también para ser liberado el propio Roberto Sermeño, que ya había cedido los derechos a Roberto Sermeño Reyes, su hijo, que ya estaba también asociado con Héctor González, un empresario muy activo, el de Leche Cuadritos, lo recordarán muy bien. Él, de hecho, tuvo una actividad el viernes en su empresa, allá en Celaya. Decía él, no voy a declarar nada, yo voy a dejar que todo esto ocurra. Digo, realmente no les conviene a ellos mencionar ahorita nada, tienen todo a su favor. Y lo que queda aquí es, ¿cuál sería el plan B posible para el municipio o para el gobierno del estado para subsanar esta pérdida? Digo, hay tres caminos que yo veo nada más, y yo creo que son los tres caminos inmediatos. Pagarle renta a Roberto Sermeño, de plano... Buenito negocio. Comprarle el estadio, que yo creo que es la menos vía y la más cara de todas. La más cara. Se mencionaba que pedía cerca de... O de plano hacer otro estadio. Cien millones, ¿no? Cien millones de pesos por quitarse el conflicto legal, solamente por olvidarse de este tema. Y yo digo, no tiene ninguna torpeza. Roberto Sermeño es ahorita un empresario, a diferencia de Héctor González, un empresario que prácticamente está en el retiro, no tiene mucho para donde hacerse. Él necesita este dinero. Yo creo que es... Pero si el conflicto sigue, va a vivir de sus rentas, Roberto Sermeño, textualmente. Yo pensé, Javier Luis Omar, que este era el plan B, justamente solicitar la atracción del caso a parte de la Suprema Corte para ganar tiempo y justamente poder negociar con Roberto Sermeño. No se hizo ni uno ni otro. Nos queda claro que justamente solo patearon el bote, no hicieron nada, no hay un plan B, un plan C, o parece que no lo hay. Es decir, no se ha buscado recursos públicos, no se ha buscado gestionar recursos para comprar el estadio. Todo indica que no se han hecho planes de negociación tampoco con el propio empresario. Y es entonces donde vuelve a ganarle el tiempo a los que están inmiscuidos en el tema del estadio. ¿Qué va a pasar? La propia directiva deberá tener también sus propios planes. ¿Qué va a pasar el día que se resuelva a favor de Sermeño? ¿Van a dejar de jugar en el estadio? ¿Ellos van a negociar con Roberto Sermeño? ¿Cuál va a ser entonces la situación de un equipo que va a seguir compitiendo en el máximo fútbol profesional de nuestro país? Hoy, mañana y esperamos que en muchos años. ¿Dónde va a jugar? Claro, te lo pongo así, un estadio que se le han invertido recursos públicos en el estacionamiento, en las butacas, en el mantenimiento. Realmente la remodelación que hicieron en aquel momento del grupo Batarse, lo sabemos muy bien, la remodelación fue de la fachada, algunas tablarrocas y algunos por el estilo, pero realmente por eso es el argumento que utiliza el municipio. Pero el problema es que ellos son los que cometen el agravio. Exactamente, porque para entender cómo fue que la Suprema Corte decide no tomar este caso, ellos argumentan que existe falta de legitimación, que es decir, que no consideran que existen los argumentos deportivos, sociales, para que ellos se hagan cargo de esta situación. El argumento del municipio precisamente era eso, que al ser un inmueble con bastante impacto social, pues no podían justamente, no existían los argumentos para ellos tomar el caso. Y ahora surge una de las posibilidades también, incluso anteriormente que saliera otra vez esta situación de litigio, pues se hablaba incluso de la posibilidad de construir un nuevo estadio. Muchos habló de un terreno allá, incluso por Comanjilla, pero realmente la situación real es que esa posibilidad es muy lejana. Y en un dado caso de que se pudiera concretar, pues realmente también estaría muy complicado, porque al final de cuentas se necesitaría demasiado recurso público, construir un estadio incluso de condiciones similares al Estadio León, resultaría demasiado, demasiado caro. También no hay que dejar de lado lo que se está hablando en la actualidad de la situación de Los Bravos, se va a remodelar el Parque Domingo Santana, pero también se está hablando de la posibilidad de crear un nuevo parque. Incluso en este nuevo parque se habla de una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Así que construir dos estadios, dos inmuebles deportivos, en un mínimo margen, en un lapso... Y a cargo del erario. Pues me parece algo imposible, ¿no? Entonces, pues realmente la situación es muy compleja. La situación legal que vive el municipio no es la idónea, porque aparte de lo del estadio también tiene la situación que vive con el Parque Metropolitano, con el empresario Oscar Ramírez. Así que, pues no hay cual irle. El único que puede salvar al Club León es la iniciativa privada. Y vamos siendo francos, Grupo Pachuca no va a invertir en un estadio. En Pachuca no lo hicieron. En Pachuca justamente se valieron de convenios políticos para poder tener una infraestructura acorde a la magnitud que ahora tienen. Tendría que venir una figura del tamaño de Carlos Slim a decir, León, aquí está el billete para que hagas el estadio. No son 100 millones de pesos, Luis Omar. Son 10 mil millones de pesos para hacer un estadio, por ejemplo, como el OVNI Live. Entonces, el único salvador de esta situación tiene que ser la iniciativa privada. Y me parece que ya sabemos quién puede ser. De ahí en más, yo no veo claro. A ver, si no terminan jugando en la calle el conjunto de León. Pero muy potentados, pero nadie regala su dinero. No, no, no. Entonces, esa es la parte importante. Creo que es la más lejana de todas. Sí, sí, sí. Podría ser la solución absoluta, sí, pero es la más lejana de todas por el tiempo e inversión que se requiere. La otra de rentarle a Roberto Sermeño, por eso digo, es la más viable. Porque ante lo que va a suceder, digo, creo que es prácticamente este miércoles al próximo, cuando el tribunal colegiado sesionará y retomará el tema. Puede ser que ese día hagan o no un fallo. El fallo, como se prevé que venga, va a ser a favor de Roberto Sermeño. Yo platicé con varios abogados y con varios enterados del tema. Me decían que si realmente, si existe el Estado de Derecho en este país, si existe realmente el Estado de Derecho y la justicia real y no las presiones mediáticas, políticas, que pudieran estar en torno a un juicio particular, el que sea, el fallo tiene que ser a favor de Roberto Sermeño. Se violó una cláusula que era inviolable. Y es ahí el elemento clave por el que tiene prácticamente todas las de ganar. Entonces yo creo que hay que prever finalmente la manera de acercarse con ellos, negociar por lo pronto una situación para poder mantener los Juegos ahí, no afectar al equipo. Porque otra posibilidad del grupo Pachuca, hasta ahorita hemos mostrado la civilidad política que le caracteriza. Sí, sí. Pero en un momento dado, vea trastocados sus intereses, saben que no va a tener que llevar al equipo a otro lado donde sí pueda jugar. Y resulta paradójico, ¿no, Javier? Que buena parte de los personajes involucrados en la disolución de este fideicomiso, que es lo que ahora tiene al inmueble en esta situación, pues sean ahora los que estén tratando de defender la propiedad del inmueble. Sí, pues si ya la regaste con Pola, tampoco es que te quedes con los brazos cruzados. El gobernador también ya se pronunció y dijo que mientras él sea gobernador del Estado de Guanajuato, León va a jugar en el estadio. Yo no sé si es mediática la declaración, me parece que va más por ese sentido. Pero hay un compromiso implícito ahí hacia la afición de León y hacia los habitantes de la ciudad de León por el tema del estadio. A ver qué papel juega también el gobierno del Estado en esta nueva negociación. Ni siquiera, yo diría que ni siquiera sería viable jugar en algún momento en otro estadio del Estado de Guanajuato. El estadio de Irapuato, ¿debe cuántos meses, dijimos? ¿Cuántos años de pradear? Ya tiene, no, pues debe de por lo menos tres administraciones, ¿no? De predial. O sea, estamos hablando de diez años más o menos sin pagar el predial y creo que también tiene una cuenta pendiente de agua de varios miles. La otra opción sería Celaya nada más. No, déjalo, se le va muy bien en la alegría de las acciones. ¿Para qué les molestan? De hecho, el próximo lunes debemos de hablar del Fox de Celaya porque creo que están dando un ejemplo, ¿eh? Tienen estadio que ya es ganancia para el conjunto. También es del municipio, pero... Sí, la semana que entra hablamos del Celaya porque, bueno, terminaron como líderes generales, mejor ofensiva, mejor defensiva. Creo que nada más les faltó el goleador y eso porque Roberto Nurs este torneo se despachó con 16 goles. El mismo que jugó León acá. Bueno, ahora jugó. Todavía juega. Ay, que por cierto está con la selección de Panamá. Así que a ver si no le mete uno de esos 16 a México, ¿no? Y, bueno, pues, precisamente Celaya enfrentará este fin de semana a Lebriges de Oaxaca y, pues, se encarará, pues, ese... En búsqueda, ese medio boleto al ascenso que, me parece, dadas las condiciones, Celaya tiene todo para poder conseguirlo. Hay que ir con calma, pero bueno. Se arrimó Fidel Curi este fin de semana con los dueños del Celaya. Hay una foto por ahí con Ángel Reina y justamente con Guillermo Lara. Yo no sé si sea el mejor aliado en este momento para el conjunto de Celaya. Guillermo Lara no está en sí un buen aliado. Igual es, y hay que tener cuidado porque Veracruz está bien muy necesitado. Entonces, a ver si no parte de lo que tiene ahora a Celaya como líder general, a ver si no se lo llevan a Veracruz para salvarlo del descenso. Bonito negocio. Y, bueno, pues, nada más para terminar la situación del Estadio León. Entonces, es probable que en dos semanas aproximadamente. De este miércoles al próximo estén retomando. Vamos, reciben la correspondencia en la sesión ya plenaria, ya lo que tienen agendado. Este, lo que le informaron a nuestro compañero Alfonso Ochoa en el Poder Judicial Federal. Este, prácticamente sería este miércoles al próximo, donde recibirían, retomarían el caso, pero no sería ni claro si se daría el fallo ese mismo día. Ok. Entonces, bueno, pues, podría darse ese rojazo o, pues, alargar más esta ya extensa deporte. Oye, y la otra, ¿en qué momento llega para León otra vez el conflicto legal cuando estás peleando la calificación, cuando debes estar enfocado en lo deportivo, vuelve a surgir el tema del estadio? ¿Qué suerte ha tenido León para que este tema los pueda distraer en el mejor de los sentidos? Pues sí, porque, bueno, el próximo sábado se define su paz a la Lidia, ¿no? Obligado a ganarle a Cruz Azul y esperar una derrota de Pumas, Necaxa y Otoluca, o cualquiera de los tres, ¿no? Cuando descendieron fue cuando empezó el asunto de Carlos Ahumada, ¿no? Aproximadamente. En 2002. En 2002. Así que, bueno, pues, ya son 14 años de penumbras, o, bueno, pues, al menos de esa situación conflictiva en cuanto al Estadio León. Bueno, por lo pronto llegamos al final de esta zona de juego. También llegamos al final de la revista de la ONU el día de hoy. Gracias, Javier. Gracias, Luis. Y, bueno, también, a nombre de Arnoldo Cuellar y de todos los colaboradores de aquí de Zona Franca, le agradecemos su presencia al día de hoy y nos vemos el día de mañana martes.